Bueno muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más aquí a mi canal personal y últimamente estamos hablando por aquí solamente de monegros, monegros, mountain bike, pruebas de BTT y a fin de cuentas parece que se me ha olvidado que lo primero que voy a tener esta temporada es un trialdón y es que en Sevilla la antigua empresa conocida como Trisur ahora llamada DX2 va a organizar un trialdón olímpico sin drafting. Dicho trialdón olímpico que contará con 1,5 kilómetros de natación, 51 kilómetros de bicicleta de carretera y 11 de carrera a pie será el próximo reto que yo me marque para estrenar la temporada. Más adelante sí que es cierto que me gustaría hacer una especie de pequeño análisis del circuito que voy a recorrer pero de momento me gustaría decir que me encantaría terminar la prueba en aproximadamente 2 horas 45 minutos ya que los 51 kilómetros de bicicleta no va a ser un circuito especialmente fácil ya que a la hora a la que va a tener lugar el trialdón suele hacer bastante viento y es un circuito rompe piernas en el sentido de que es un subir y bajar constante y el hecho de ser sin drafting hará que la prueba sea un poquillo más dura que el probar un circuito olímpico en el que se vaya a rueda. Y sobre todo este tiempo que me he querido marcar lo hago teniendo en cuenta que no quiero matarme para esta carrera ya que he empezado relativamente tarde mi preparación y sobre todo estoy interesado en hacer más temporadas de trialdón más carreras de este tipo sobre mayo también junio y ya lo que viene siendo septiembre octubre cuando hay más pruebas de esta característica. En cualquier caso durante este último mes he estado entrenando bastante bastante bien he empezado a nadar un poquillo tarde de nuevo ya que después de navidad estuve problemas con una serie de gripes y resfriados he ido cogiendo ahora también con la alergia pero las dos últimas semanas he estado nadando bastante bien todos los días entrenando pues cada dos o tres días entrenando 1500 metros combinándolo un poquillo con gimnasio. La bicicleta es lo que más he estado machacando esta primera mitad del año ya que era lo que peor base tenía y en las últimas semanas he estado haciendo más ciclismo de spinning en el gimnasio que saliendo o con la bici de carretera o con la de montaña y corriendo sobre todo he estado rodando entre 8 y 12 kilómetros aproximadamente por sesión para ir también cogiendo un poquillo de base. De mis entrenamientos de natación y también los de carrera a pie la verdad es que no tengo ninguna grabación porque no tengo ningún amigo que haya venido conmigo a entrenar y sinceramente cada vez que voy a entrenar cualquiera de estas disciplinas prefiero ir entrenar y hacerlo bien que estar preocupando en grabarme porque no creo ni que se vaya a coger una escena demasiado buena ni tampoco creo que eso me permitiera pues entrenar más o menos bien. En cualquier caso durante los próximos días también tengo que hacer bastantes cambios de material entre ellos está el adquirir el pulsómetro gps detrás del cual llevo pues ya varios meses y también unas nuevas zapatillas de triandón para correr ya que las que tenía anteriormente en la Saucon y Kimbara las cuales me iban bastante bien para triandones sprint corriendo cinco kilómetros aproximadamente pero por mi tipo físico por mi tipo de pisada para distancias un poco mayores me iban bastante bastante mal y he estado investigando sobre qué zapatillas podrían convenirme más. Analizando más o menos lo que me puede ofrecer el mercado teniendo en cuenta mi tipo físico y el tipo de carreras que quiero hacer las zapatillas que me pueden convenir más son las Brooks Ravena creo que en estos momentos ofrecen el modelo número seis y las New Balance 1500 V2. Justo la semana pasada fui a Running Way que es mi tienda de confianza para estas cuestiones de triandón para running y este tipo de cosillas y pregunté por estas dos zapatillas no sabía exactamente el hombre que lleva esto que se llama Jaime no sabía exactamente cuál me podría llegar a encargar ya que ha tenido unos problemas con mi bala y le deje encargado ya que me encargase cualquiera de las dos aunque mi preferida era la 1500 así que ya esta semana sabré exactamente si finalmente me voy a llevar la 1500 o la Ravena cosa que mostraré aquí a través del canal ya que iré a la tienda para ver qué ha sido lo que me ha encargado en cualquier caso me gustaría proponeros una cosa y es que ahora mismo veréis una notificación en la pantalla la cual es una encuesta sobre el próximo vídeo que vaya a traer aquí por el canal se me han estado ocurriendo varias ideas que podría traer por aquí pero no sé cuál es la que más os podría interesar así que si seleccionáis del menú que se despliega pues la opción que más os gusta de aquí a 45 días más o menos la opción que yo haya visto que es la más votada será pues la que finalmente termine trayendo en primer lugar ahora que se están acercando las carreras y que es cierto que no voy a esperar a que pasen tres semanas entre vídeo y vídeo sino que voy a intentar sino todas las semanas prácticamente todas las semanas traer alguna novedad así que nada chicos espero que os haya gustado más o menos esta mini presentación del triatlón que voy a hacer en poco más de un mes y nos vemos muy próximamente con un nuevo vídeo